vamos a hacer algo hoy quiero que vayas y cuentes cuántos productos de limpieza tienes 10 15 20 donde están ubicados en el área de la cocina en el área del baño donde siempre los utilizas o están por toda la casa sabía que ellos aspiran y luego de un año o quizás menos tiempo la gran mayoría dejan de ser eficientes así que vamos te voy a hablar de cuántos frutos realmente necesitas porque vamos a estar ahorrando desde nuestro bolsillo pero haciendo lo que es la limpieza mucho más fácil y rápida si aún estás dudando en que necesitas muchos productos de limpieza solo quiero que analices esto cuando vas a un hotel o estás en el mall y ves a estas personas que se dedican a limpiar cuántos productos tienen en ese carrito 3 4 productos máximos así que si ellos que son expertos en limpieza y enseñamiento pueden mantener todas esas áreas comunes limpias con tres o cuatro productos tú también puedes aunque no lo creas limpiar de forma rápida y eficiente tiene su truco y esto lo hacemos cogiendo los productos que realmente necesitamos según la necesidad de nuestra familia y de nuestros hogares el primero que van a necesitar es un limpiador multiuso y te estarás preguntando qué es eso es simplemente el líquido de fregar que siempre utilizas para fregar tus trastes lo puedes utilizar para lavar lo que son las ventanas limpiar tus pisos también para sacar manchas de grasa de la ropa y muchas otras cosas más lo segundo que vas a estar necesitando es un quitar grasa y este si es desinfectante que mate virus y bacteria mucho mejor el limpiador para el baño puede ser el mismo lo que es un multiuso es como te decía lo que es el líquido de fregar esto saca las manchas de agua las manchas de jabón cualquier grasa que haya acumulada y para el piso puedes utilizar cualquier producto que contenga cloro que mate virus y bacterias el cuarto es lo que es un gel o también podemos utilizar estos limpiadores en polvo que nos ayudan con el sucio más difícil y aquel que está un poquito más pegado como lo que son las puertas de cristal de los baños esto lo sacará y también te ayudará a mantener lo que son los topes libres de manchas si te quieres ir por la línea más natural puedes utilizar lo que es bicarbonato de soda sal y limón para sacar aquellas manchas indeseables de agua de lo que es el fregadero o cualquier otro lugar para tener tus cristales libres de manchas y relucientes puede utilizar un paño impregnado con agua caliente o mezclar lo que es vinagre y agua en partes iguales para que se mantenga bastante brilloso lo que es el vinagre el bicarbonato de soda van a ser tus mejores aliados si te interesa lo que es la limpieza natural estos te van a servir para un sinnúmero de tareas en el hogar pero algo que quiero que siempre consideres es que estos productos no matan virus y bacterias así que está pendiente a tus necesidades y decide si realmente puedes limpiar con estos productos o te vas con otros comerciales al final te lo dejo a ti escoge aquellos productos que se daten a tus necesidades preferencias y a tu núcleo familiar así que busca las opciones quizás mucho más fáciles que tal darán los productos comerciales o busca aquellas opciones naturales que quizás te tomen un poco más de tiempo para este y más consejos no olvides seguirme a través de las redes sociales como esteliz profesional mom